El Uterito Mañanero El Uterito Mañanero El Uterito Mañanero Ilumina mi sendero El Uterito Mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va dotando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va dotando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tu doki 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 Tu doki 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 ta ¡Gracias!